La ciudad no va a pagar por esto, pagarán los sindicatos o personas que los quieran ayudar a ello. No, nosotros no vamos a cargarle a los contribuyentes este proceso. Si ellos quieren algún tipo de revocatoria y si logran las firmas y si terminan el proceso, entonces vamos a ver quién paga por esta elección. Una elección especial en la ciudad de Miami cuesta aproximadamente medio millón de dólares. ¿Eso es lo que le costaría a usted, medio millón de dólares a esas elecciones? Bueno, nosotros no somos los que hacemos la elección. Pero él sugiere que los sindicatos tendrían que pagarlo. Si la ciudad de Miami, si los ciudadanos de Miami piden que hay que sacar al alcalde, entonces es la ciudad la que lo tiene que pagar. ¿Cuál es el tranque, la piedra de tranque de que no haya un acuerdo, de que no se sienten a negociar y salga una negociación de todo esto? Bueno, ya nosotros nos hemos aceptado, llevamos más de dos años negociando. Le hemos dado varias ideas para que se ahorren millones y millones de dólares. No han querido aceptar esas ideas. Han querido tomar la manera más fácil que es de reducir los beneficios y los sueldos. Ya lo hicieron a un punto donde nos quitaron más de 80 millones de dólares el año pasado, el año antepasado también. Pero yo lo que más me frustra es que veo la mala administración en la ciudad que no sale adelante. No sale adelante y ¿cuántos años vamos a estar en la misma? Si lleguen a un acuerdo, ¿echarían atrás el revocatorio? No. ¿Siguen hacia adelante? Sí. ¿Es una decisión definitiva? Por lo menos una decisión que yo he tomado. Si mis oficiales me dicen que lo tengo que hacer de otra manera, bueno, ya hablaremos. Esta noche vota el sindicato de bomberos. Sí, sí. Si le convocan y le adelantaron algo de cuál va a ser la votación. Bueno, por lo que tengo entendido, va a pasar igual que pasó el de nosotros, que pasó por 96%. Yo, Arriola, usted como administrador, usted le lo llegó a decir siendo administrador, que uno de los graves problemas de la ciudad es que el ochenta y tantos por ciento del presupuesto se va en salarios y pensiones. Sí. ¿Cómo se resuelve ese nudo gordiano? Bueno, primero que nada tú tienes que mirar donde se está votando el dinero, ¿eh? Hoy en día en la ciudad de Miami, como estábamos hablando, depende al quien tú le escuches, de trescientos a cuatrocientos personas que se han puesto en la administración después que se congelaron los puestos, que no tienen ni razón ni sentido de estar ahí. Ahí hay millones de millones de dólares, ¿eh? Que eso, el ahorro sería grande. Segundo, tú tienes que llegar a un acuerdo y trabajar, que yo trabajé con Armando por mucho tiempo, en cómo lograr los ahorros. El ahorro no quiere decir corta. El ahorro tiene que buscar eficiencias en el sistema. Tú tienes que sentarte con Armando y tienes que sentarte con los bomberos y buscar qué maneras tú puedes ser más eficiente en tu trabajo. Esto no es de cortar por cortar. Tú tienes que decirle, mira, Armando, a lo mejor, o a los bomberos, a lo mejor, si tienes seis en un camión, a lo mejor puedes poner cinco por este tiempo. A lo mejor, el overtime lo tenemos que cortar por cierta cantidad por tanto tiempo. A lo mejor tenemos que buscar una manera más eficiente de trabajo. Por ahí es donde tú empieces. ¿Y a qué atribuye usted que administradores de tanta experiencia, como los que han pasado por Peter Hernández, Carlos Migó, ya todos no tomaron esas medidas? Bueno, primero que nada, vamos a hablar de, en el caso de Peter Hernández, yo creo que a Peter le forzaron unos contratos que no fueron de beneficios ni para la ciudad, ni para ellos, ellos lo están pagando ahora. Peter cometió un error, yo creo que lo saben. ¿En el caso de Migoya? En el caso de Migoya, Migoya entra en un momento que ya está la crisis. Una crisis formada, Migoya va a estar allí por un periodo de seis, ocho meses, que lo quiere estar, y él busca la solución rápida y eminente para el parche. Yo creo, y por mucho respeto que yo tengo a Carlos, o sea que yo estoy trabajando con él en Jackson y lo quiero mucho, Carlos no buscó una solución a tres años, una solución a cuatro años. Él buscó el parche de ese momento porque eso es lo que lo habían, para eso es lo que lo habían puesto en ese momento. Lo que dice el alcalde de que si no se llega a un acuerdo, interviene en la ciudad y entonces él impone los contratos. ¿Cómo es eso? Básicamente... Como lo hizo el año pasado. Lo que estaba diciendo yo es muy importante porque el costo de la pensión estaba estimado que iba a subirle a más de 80 millones de dólares para este año, y sin embargo con todo lo que se hizo el año pasado bajó más de la mitad. Por lo tanto, ya no es el problema la pensión. Antes eran la pensión de los policías, los salarios de los policías, ya eso todo se contó y seguimos en la misma. Según lo que me acabas de preguntar, sí, hay una manera donde al fin, cuando no lleguemos a un acuerdo, la comisión es la que decide qué es lo que nos va a dar y qué es lo que nos va a quitar. Por ley estatal, ellos tienen el último poder en cualquier negociación. Como les dije antes, yo he tratado y he tratado de negociar con ellos para buscar la manera de hacer un acuerdo donde no se le haga daño a nadie y a la misma vez la ciudad se ahorra millones de dólares. Lo hice con yo a Arigola y llegamos a un contrato. Yo a Arigola, no hay posibilidades de acuerdo, ¿no la ves? No creo porque no existe el sentido de colaboración. Es más o menos como lo que tenemos en Washington, ¿no ves? Es lo mío, es lo mío, es lo mío y lo mío y lo tuyo es lo tuyo. Y no existe en este momento. No se está buscando la manera de cómo arreglar el problema. Se está buscando de cómo resolver el conflicto. Y eso no lleva a nada. Yo a Arigola, muchas gracias, Armando Aguilar. Muchísimas gracias. Y como siempre hacemos en este programa, invitamos al alcalde Tomás Regalado a que venga a responder y que venga a explicar sus puntos de vista.